Si me quisieras, si realmente me quisieras Las cosas serían de otra manera, entenderías mi razón, mi esencia Y si me quisieras, si realmente me quisieras Me amarías por ser quien soy, como soy, respetarías las diferencias Recordarías que este mundo no es perfecto, reconstruimos cada quien lo que tenemos Y si la vida nos regala estos momentos, por algo será Si tú supieras cómo siente el corazón, me amarías como yo sin condición Entenderías que el sentido de la voz es la libertad Si me quisieras como yo te quiero a ti Entenderías que he venido a ser feliz Hombre o mujer es el motivo de existir No hay preferencias Si me quisieras, si realmente me quisieras La vida sería de otra manera, confiarías que mi elección ha sido tú Recordarías que este mundo no es eterno, reconstruimos cada quien lo que tenemos Y si la vida nos regala estos momentos, por algo será Si tú supieras cómo siente el corazón, me amarías como yo sin condición Entenderías que el sentido del amor es la libertad Si me quisieras como yo te quiero a ti Aceptarías que he venido a ser feliz Que he dado todo y más y que este corazón Se va alejando cada día más de ti Si me quisieras como yo te quiero a ti Aceptarías que he venido a ser feliz Que he dado todo y más y que este corazón Se va alejando cada día más de ti Muchas gracias, buenas noches, gracias Alex Segovia Aquí conmigo Gracias, gracias Alex Muchas gracias Buenas noches